La semana pasada subió y esta semana también incrementó el precio de lo que es la gasolina, el diésel sí bajó. El diésel es el que está teniendo una tendencia obviamente de reducción. Así es, el diésel está bajando, pero la gasolina está subiendo. Pues mire que el precio de la gasolina super está a 68.69 y subió 1.20 lempiras y la regular estaba a 61.72, subió 1.21 también. Y lo que es el diésel está a 54.70, bajó, bajó porque estaba a 55.84, bajó 1 lempiras. ¿El cilindro de gas se maneja también el precio? No, el cilindro bajó. ¿Bajó? Bajó, estaba... ¿Este no baja toda la semana, sino que está bajando cada 15 o cada mes? Así es, aquí el cilindro lo teníamos a 280 y está a 250. Qué bueno, ¿verdad? Sí, ha bajado. Y hay personas que dicen, bueno, ¿y de qué sirve que baja el cilindro y no hay nada que comer? Pero bueno, lo importante es que ha bajado. Así es, claro, no lo importante es que ha bajado, porque imagínese cuánto bajó, 30 lempiras bajó, bastante. 30 lempiras. Es algo, ¿verdad? Que nos ayuda a todos. Qué bueno. Bueno, vamos a dar a conocer precisamente la diferencia de precios. Antes estaba a 67.49, hoy está a 68.69. Hoy está a 68.69. Tuvo una alza de un lempiras con 20 centavos. El combustible, precisamente la gasolina superior. Antes estaba, repetimos, 67.49. Mientras tanto, la regular tuvo precisamente un precio de 60.51 centavos. Hoy cuesta 61.72. Esa es la regular. Esa es la regular. Mientras tanto, el diésel, el diésel, antes costaba, antes costaba 54.70. 54, o perdón, antes costaba 55.84. 55.84. Hoy se cotiza a 54.70. Esta tuvo una rebaja de un lempiras con 14 centavos. Solo el diésel es el que ha tenido la rebaja. Igual también el gas LPG. Aunque las personas también continúan, precisamente, comprando su combustible. Independientemente si está en reducción o si está en alza. Lo que importa, dicen, es poder movilizarnos para así poder realizar nuestras actividades. Este es el reflejo, precisamente, de los precios de los derivados del petróleo. Desde la estación de servicio Texaco, en esta ciudad de Olanchito. Odilo Fuentes, en la exposición de imágenes. Soy Carlos Javier Espinosa, regreso a Estudios Centrales.